Vecinas del sector 24 de febrero, ubicado a espaldas de un terreno de propiedad del extinto ex congresista César Irupailla Montes por el sector proyecto Ayaga, reclamaron esta mañana el abandono en el que se encuentran dichas tierras. Indicaron que existe criaderos de zancudos. Aparentemente, de Aedes aegypti, transmisor del dengue, Rogelia Mozombite Torres, madre de familia que vive en dicha zona, relató que estuvo 28 días en cama a consecuencia de la enfermedad. Ahora están mal con dengue su esposo y su hija. Sí, anteriormente lo venían a cultivar, pero desde que empezó la pandemia ya como que se olvidaron. Entonces nosotros estamos preocupados e indignados porque no solamente mi familia está mal. Bueno, yo también estuve mal, 28 días estuvo muy mal. Mi esposo ahora, mi hija y los vecinos de los costados. Entonces, yo me imagino que alguien se quede encargado porque hasta donde tengo entendido, el dueño ya falleció. Entonces le encargaron que se venga a ver el terreno y si no van a hacer nada, que vengan ya pues a invadir, ¿no? Es muy perjudicial para ustedes, ya que, como dice usted, gran parte de los vecinos ya se encuentran afectadas, se encuentran con dengue y tienen miedo a que llegue a mayores. Claro, porque en realidad el dengue ahora está que mata a gente, ¿no? Y es mi hija. Entonces, las madres me entenderán perfectamente de lo que estoy hablando, sí. Un poco más de un año que no le dan, no le cultivan a esta parte. Exacto, más de un año. Más de un año. Y es más, es fumadero, no solamente, o sea, es un foco infeccioso para el dengue, pero a pesar de eso también hay fumadero y eso también es algo preocupante porque pueden entrar a nuestras casas. Ya ha habido robos, ¿no? Y me imagino que ahí se esconden. Anita Vargas Reategui, otra vecina del sector, dijo que están martirizados, se cuidan del coronavirus y ahora el dengue ha contagiado a muchos pobladores de la zona. Terrible, de verdad ya no sabemos qué hacer, ya vive así buenos años, nunca se digan a venir a limpiar, imagínate que hay fumones, hay de todo. ¿Qué podemos esperar? A ver, morir y la gente qué? Nada, no da ni los dueños ni nadie se acerca acá. Así que por favor señoritas y ustedes hacen ese favor y agradecen más bien a ustedes a la prensa por esta preocupación y nosotros que vecinos, pues ahorita no estamos enfermando del dengue. No es posible, ya, y nosotros tratamos de tener nuestras huertas, nuestras casas limpias. Entonces, imagínate esto, ¿no? Pues no es justo, ¿ah? No es justo. Ya que vengan a invadir gente que no hay, si no tiene dueño, pues que vengan, ¿no? Que vengan a invadir este terreno, porque somos perjudicados nosotros, mucho, mucho. Todos los días, mira, hay una niña que está mal con el dengue, hasta yo creo, porque todo el día me duele el cuerpo, pero ahí le doy, le doy con puro paracetamol, estoy, me parece, porque el zancudo es insoportable. Y aparte de eso, date cuenta, mira cómo está. Este es un monte, esto no es un terreno, ¿ah? No, pues no es justo. La pobladora hizo un llamado a los nuevos dueños de la propiedad, para que se preocupen del lugar o de lo contrario, hizo un llamado a invadir este terreno. Bueno, tenemos entendido que es el doctor Irupahilla, que ya falleció, ahora no se sabe. Es un buen tramo esto, es grande y como dicen, son varias, todas las personas que viven en esta cuadra, todos están perjudicados con el tema del dengue. Todos, todos, todos. Somos varios vecinos por acá, pero necesitamos que nos apoyen con esto, no podemos estar así, no podemos. También vienen personas de mal vivir a esta zona. Exacto, hay rumones, roban, imagínate, mira, cómo está. Es un monte, es escondite esto. Y no puedo, pues no se puede. Si les están viendo alguna persona que ve el tema de este terreno, alguna persona encargada o alguna autoridad, ¿qué decirle, señora? Ningún, nada de, ¿cómo te puedo decir? El encargado. Si hay algún encargado que por favor se preocupe, y si no, si no va a hacer nada, pues que vengan a invadir este terreno, tanta gente que necesita. Porque en verdad, en verdad, te voy a decir, soy bien franca, porque muriendo no se lleva nada. Hay que dar a las personas que necesitan, ¿no? Mira, de un terreno, ¿quién, de quién? ¿Quién se hace cargo a esto? Nadie, nadie. Así que por favor que vengan a la gente a invadir. Ya, gracias, señora. No porque estoy pidiendo, ¿no? Pero en verdad se necesita. Muchas gracias. Mira cómo vivimos. Gracias.